Música Quiero que me des tu aliento, bella mujer Quiero tener tu ternura, bella mujer Quiero esta bella locura, bella mujer En tu pensamiento añida, bella mujer Quiero amanecer contigo y poco a poco Recorrer tu cuerpo, vivo, embriagar mis ojos Sé que esta pasión me quema sin compasión Ya sé que yo olvide todo hasta mi razón Quiero amanecer contigo y poco a poco Recorrer tu cuerpo, vivo, embriagar mis ojos Sé que esta pasión me quema sin compasión Ya sé que yo olvide todo hasta mi razón Quiero que me abraces fuerte, bella mujer Quiero compartir tus sueños, bella mujer Quiero ser mi buena estrella, bella mujer La que inspira mis poemas, bella mujer Quiero amanecer contigo y poco a poco Recorrer tu cuerpo, vivo, embriagar mis ojos Sé que esta pasión, me quema sin compasión Sé que esta pasión me quema sin compasión Ya sé que yo olvide todo hasta mi razón Quiero amanecer contigo y poco a poco Recorrer tu cuerpo, vivo, embriagar mis ojos Sé que esta pasión, me quema sin compasión